jugadores de la argentina campeona que están en rumores de mercado vale uno de ellos es este hombre el digo martínez sonrío porque es que en fin ya sabes lo que opino que creo que lo que opinamos casi todos que es un porterazo y que patina mucho patina mucho siempre y cuando no haya un cambio un volantazo en que haya generado un cambio de interés en algunos clubes por lo que se vio en la celebración del mundial por todas las que ha tenido todas las veces que ha meado fuera del tiesto aquí el amigo digo según dicen hay varios equipos interesados hablan del bayern munich hablan del bayern munich el bayern yo creo que es un equipo que evidentemente ahora tiene una necesidad que se suplirá a noyer que va a estar fuera mucho tiempo perdonad y a ver yo no le doy mucha credibilidad a esto del dibujo y explico que se explico porque no no tiene nada que ver con el dibujo martínez a lo mejor luego se da pero si os dais cuenta se ha relacionado al dibu perdón al dibu a la portería del bayern ya con el ivacovic con keelor navas el dibu martínez y me esté dejando alguno por ahí porque porque hay una necesidad evidente de mercados el bayern sí o sí va a fichar un portero pero eso son rumores muy muy volátiles muy muy fáciles cuando estaba todavía viva croacia en el mundial y ya kobe vino de hacer ese gran buenos grandes partidos era libacovic ahora que es campeón del mundo argentina es el dibujo martínez bueno oye no no lo sé yo no digo que sea mentira vale porque no tengo la información para poder descartar eso pero digo que me parece que es muy de rumor de subirse en el barco en ese momento vale lo haría bien el dibujo en el bayern seguro que sí a mí me parece muy buen portero sinceramente me parece muy buen portero tiene sus cosas buenas sus cosas malas como todo en lo deportivo yo creo que luego es un futbolista o una persona en este caso de lo que hablar hablo de la persona que cambia mucho cuando le sacas del contexto selección yo no tengo ninguna duda de que el dibujo debe ser muy buen tipo cercano familiar no tengo ninguna duda de que debe ser todo eso por las circunstancias que sean no ha sido un buen ganador cuando ha ganado el mundial ni cuando ha pasado a finales y cuando ha pasado a final y demás no sé yo creo que juega mucho también el entorno no en el que te encuentras si fuera como dice mucha gente es que a mí lo que me duele en el caso del dibujo en concreto es es que no le considero un garrulo no es no le considero una persona de poca cultura y tal si este tipo fuera un garrulo no hablaría por ejemplo inglés como lo habla no habrá que lleva mucho tiempo ya en inglaterra pero que lo habla prácticamente como un nativo o sea son detalles son tonterías son gilipolleces si queréis hasta llamarlo así pero que te hacen ver que este tipo es un tipo que tiene que tiene fondo no sé no sé qué le ha pasado que se ha tomado que le ha sucedido cuando ha estado bajo la concentración de argentina pero bueno veremos si me preguntáis entre los nombres que se han dicho a mí particularmente el que me gustaría que fichara por el bayern es que el hornava yo creo que es un porterazo está de suplente suplendísimo en el psg no entiendo por qué no le dan más oportunidades y yo creo que yo creo que será una muy buena opción y la duda es si el psg le dejaría salir que entiendo que sí que no cuentan con él para nada al tierno cuenta con él vamos a ver yo lo de que lo lo avaló entre comillas lo avaló no pongo un duro pero lo avaló eso sí keylor se encontrará de nuevo con el mismo problema de siempre si le fichar al bayern iría al bayern jugaría en el bayern y cuando se recuperen hoy ayer probablemente iría al banquillo que lo que le ha pasado siempre cuando ha estado en el ral madrid la han traído a courtois cuando ha estado en el psg y la han traído luego a donnarumma bueno puede siempre este hombre macalister otro de los que están ahí está el caldo de rumores de está el cazo de la calle está saltando ahí las burbujas está muy caliente está en un club como el brighton que a veces es un club maravilloso y que está haciendo las cosas muy bien pero evidentemente no deja de ser un club entre comillas pequeño de la premier tienen dinero son poderosos y eso le iguala con posibles ofertas de fuera vale a mí me parece yo soy honesto no le conocía tanto le empecé a conocer cuando empezó a ir con argentina ahora en el mundial me parece que ha hecho un mundial es espléndido ha sido una de las claves de esta selección argentina y me parece que tiene sitio en algún club más grande no digo en un mega club candidato a la champions que también podría ser pero quizás a lo mejor le costaría un poquito más ser titular pero yo creo que si está para jugar en un club más grande que el brighton de competición europea un club con aspiraciones vamos a ver recordar tanto en el caso del dibu como en el caso de macalister que en inglaterra no hay cláusulas de rescisión es decir el club que quiera macalister o el club que quiera al dibu tienen que sentarse llamar a la puerta las combina o de brighton y decir oye que quiero a este jugador siéntate y hablamos y están en su derecho brighton es también decir no están a la venta ahora yo creo que son dos clubes que dentro de que están saneados y también económicamente hablando harían mal en no tratar de sacarle una ventaja económica y fortalecerse pero bueno vamos a verlo de macalister realmente no apareció un nombre concreto pero bueno apareció el liverpool en los rumores apareció si no recuerdo mal era un equipo de italia me perdonáis creo que era el inter no estoy seguro cien por cien atlético de madrid también ha sonado ahí bueno vamos a ver pero que tiene para jugar en otros sitios seguro y luego yo creo que esta es la guinda del pastel el gran el gran deseado enzo fernández enzo fernández jugador actualmente de del benfica por por edad por por capacidad por futuro por potencial por todo hablando un chico de 21 años lo tiene todo para salir tiene un gran problema entre comillas que es que su contrato expira en 2027 y yo entiendo que el benfica pues puede que no tenga prisa por por venderle porque además el benfica es antes lo decía alguien en el chat y es verdad ojo al benfica que está jugando muy bien está haciendo cosas chulas en champions y también el torneo local y bueno pueden decir oye mira es que este año no lo queremos quedar nosotros ya lo venderemos más adelante vamos a ver pero desde luego va a ser un jugador de yo creo va a ser el jugador probablemente a lo mejor si sale en verano puede ser que sea junto con bellingham el fichaje del verano en cuanto a la cantidad que ponga sobre la mesa